Bueno, nosotros vamos a partir de una base. Estamos de acuerdo en repudiar los dichos de Pichetto, que tiene todo derecho a cuestionar el funcionamiento del Ministerio. De hecho, vos... Vamos a dinosaurios. Bueno, vos te has ido... Él asumió, digamos, esa calificación, es interesante, ¿no? No, pero me refiero a que él puede decir que le gusta o no cómo funciona el Ministerio. De hecho, vos te has ido de ahí. Seguramente habrá cosas que funcionan mejor o peor. Nosotros, bajo ningún punto de vista, compartimos esto de hubieran designado una mujer y no una lesbiana. Y nos parece mentira que él siga sin arrepentirse. De todos modos, él ahora dice que... Dijo lo que dijo porque el actual titular del Ministerio mantuvo silencio en el caso Dupuy. ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Elizabeth? Bueno, a ver, creo que varias cosas. Primero, hay que decir que Pichetto es un discriminador serial. No sé si ustedes recuerdan, desde aquella frase... ¿Qué? Porque respecto a los argentinos de religión judía y los argentinos argentinos, ya había hablado también... Bueno, en ese caso sí pidió disculpas. Se ve que a veces puede hacerse cargo de sus errores. Después también, ¿se acuerdan? Cuando habló sobre Perú y la gente de Perú y la gente de Paraguay, sobre el narcotráfico. Dijo que había que volar las villas. Digo, es efectivamente una persona que además creo que con el tiempo lo que descubrió es que hay un sector de la gente donde garpa decir estas barbaridades, ¿no? Y hay algo que también es muy claro, que es que en esta época, en estos tiempos, colocarse en un discurso que enfrenta las políticas de género, que ataca a la institucionalidad, en este caso el Ministerio de las Mujeres de Género y de Diversidad, garpa. Digo, no, esto es parte, me parece, de una época. Y no es solamente Pichetto, Mele y algunos personajes, sino cuando uno ve en el mundo, en la región, digamos, esto es parte de estas nuevas derechas que claramente entienden que esto que les sirve electoralmente y políticamente enfrentarse a una agenda, que es una agenda de mayoría. Y ahí sí me interesa suponer, digamos, incluso hay que mirar en el censo, ¿no? Somos más mujeres que varones en nuestro país. Hay algo ahí de querer decir que esto es una cosa menor. Y eso tiene que ver también con una cuestión de discriminación. Todo aquello que esté vinculado con las mujeres y, efectivamente, con el mundo LGBTQ+, es un tema de minoría, ¿no? ¿Por qué es un tema de minoría? ¿Por qué es un tema de minoría si nosotros ganamos 26% menos, digamos, por promedio que los varones? ¿Por qué si tenemos mayores tasas de desempleo? ¿Por qué si nos cuesta más acceder al mercado laboral? ¿Por qué si nos cuesta muchísimo más llegar a los espacios de poder en cualquier lugar, en un ámbito? ¿Y el Ministerio, desde su creación, el Ministerio ha mitigado esto? ¿Vos, mientras estuviste ahí, sentís que lograste avances en la materia? A ver, yo no tengo ninguna duda en que el Ministerio es fundamental. Lo que es imposible suponer, digo, para Pichetti y para todos aquellos que lo piensan, es que el Ministerio va a bajar, ustedes saben que 7 de cada 10 personas pobres en la Argentina son mujeres, ¿no? Entonces es suponer que un Ministerio, que se encarga de una política específica, va a ser modificar un sistema que hace 7.000 años nos rige. Y no hay ninguna duda que uno de los grandes obstáculos que además tenemos es que además de todo eso, a nosotras nos matan, a nosotras nos violan, a nosotras nos violentan todos los días. Entonces uno tiene que pensar que una parte fundamental además que tiene el Ministerio es trabajar contra las violencias por motivos de género, contra la discriminación, porque esas también son las razones que llevan a todas las otras consecuencias que nosotros sabemos, que nos cueste más conseguir un laburo, que nos cueste más estar en la política, porque nos tratan peor, porque nos violentan por nuestra condición de mujer, que es lo que hace Tichetto en este hecho, que yo creo que no es que se le escapó ni nada por el estilo, le sirve, le sirve porque le habla a un público en particular.